5, 4, 3, 2, carámelos y bolitas estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico y en esta ocasión voy a continuar con el tema de los patrones que la gente me ha dicho que les interesa es un trabajo que lleva mucho tiempo, tengo mucho tiempo trabajando sobre esto y les voy a mostrar otro patrón característico el cual se dio en muchas posiciones que les voy a mostrar ahora y después vamos a ver un par de partidas de los suscriptores y ahí les vamos a dejar porque si no va a ser un video muy muy largo bueno, miren aquí, la primera posición se dio déjenme ver en qué partida se dio la primera partida, pues es que tiene que ser mía, verdad bueno, la primera partida se dio en una partida que jugué en el 93 aquí en la Ciudad de México contra Isidro Díaz Lombardo un maestro fide, buen amigo de toda la vida y llegamos a esta posición, yo jugando negras y aquí tengo peón de menos creo que la última jugada que me había hecho Isidro fue comerse el peón de E, este de acá pero no se le olvidó un patrón típico el patrón entonces, en este momento yo no lo sabía que era un patrón podría haberme comido el peón de dama por peón por ejemplo esto, atacando la torre y después incluso cambiar las dos torres por la dama pero aquí hay un patrón ganador y el patrón ganador es bastante sencillo es dama por F2 jaque, desde luego si el rey se quita pues esto es mate entonces ahí se acaba la partida pero bueno, puede comer pero sigue torre jaque hay que cubrirse y cualquier torre esta jaque es jaque mate o bien torre es jaque mate esta fue una partida que fue en el 93 y se dio este patrón entonces, fíjense el patrón es el ataque sobre el punto F2 en este caso y la entrada de una torre en este caso en C1 para dar mate bueno, uno diría bueno, se dio pero vamos a la otra partida la siguiente partida que les voy a mostrar se dio en Lee Zaharov en el campeonato mundial juvenil de 1963 en esa posición el blanco jugó la torre a la séptima fila y amenazó el alfil y el rival jugó la torre atacando al caballo el plan del negro es que bueno, pues si juegan torre por alfil torre por caballo y no se puede dama por porque esto es mate entonces ese es como el truco para no quitar el alfil aquí había que hacer otra jugada pero las blancas jugaron torre por alfil y si se fijan dama torre sobre el punto F7 y la torre que entra octava y el otro jugó torre por caballo pero le jugaron dama por peón jaque desde luego el rey no se puede quitar porque dama por peón es mate o bien dama por torre es mate y tuvo que tomar y entonces jaque hay que cubrirse y con cualquier torre da mate mismo patrón que vimos en la posición anterior ¿no? entonces bueno la siguiente partida entonces es como podrán ver el patrón se repite fíjense que en este caso las blancas son las que ejecutan el patrón pero así como se ejecutó en F2 en la primera posición que en F2 de las blancas en la siguiente posición es en F7 igual son las piezas las que van a poder jugar sobre la octava fila y sobre el punto F7 ¿no? bueno esas dos posiciones se dieron pero una tercera posición es esta y en esta posición a ver si la puse bien las blancas las negras están en la posición ganada pero ganada miren menos 4.6 están ganadas y jugaron torre por torre por G2 pésima jugada que pierde inmediato miren lo que dice el engine mate en 3 y fíjense torre ataca dama ataca y torre entra en la octava fila y entonces el patrón es el mismo dama por F7 única torre por F7 para no perder con la siguiente jaque tiene que cubrir y mate ese torre por G2 debe haber estado en apuro de tiempo porque el patrón es muy conocido y no lo vio o en el apuro de tiempo no lo llegó a localizar y esta fue la partida entre Barua contra Majerra Sade de Uveda de la abierta en 1998 es decir Barua es un jugador muy fuerte así que no tranquilo cualquier cosa y estaba perdido contra un tal Majerra Sade en el abierto de Uveda que se juega en España que Uveda está muy pegadito a Linares y antes se jugaba el torneo Linares y la siguiente semana se jugaba en Uveda pero ya ninguno de esos dos torneos se juegan bueno tenemos esas tres posiciones va una más porque ah bueno ah no vamos a decirle tabla de análisis bueno bueno en esta posición que tenemos fíjense de nuevo dama torre y torre juega el blanco y evidentemente si ya conocemos el patrón dama por F7 jaque torre por dama torre a 8 jaque se cubre con la torre y mate como podrán ver el mismo patrón se repite esto se dio en la partida McNabb McMullen perdón McNabb McMullen que no tengo la referencia pero está en el libro de Copec de 20 y tantas lecciones de ajedrez donde pone esta posición pero no pone la fecha y demás para colmo Copec ya se murió entonces tampoco se le puede preguntar él estaba en el internet chess club y alguna vez tuvimos algún contacto nos saludamos o nos saludé y me contestó pero después algo le pasó y murió el hombre era un maestro internacional estadounidense muy fuerte doctor en ciencias de la computación sabía de este tema bastante de cómputo pero bueno en su libro que lo hizo con Chandler y con otros dos pone esta posición y bueno si esto fuera poco fíjense en esta otra posición esta posición se dio en la partida déjenme ver en que parte se dio no la tengo acá pues sí no la tengo qué mal bueno eso sería una otra partida que no tengo aquí los nombres Atasik contra otro fulano y fíjense el peón impide que el rey salga en esta casilla pues está atacado y fíjense torre ataca dama ataca y torre entra en la octava fila mismo patrón en otra posición que aparentemente es muy diferente las negras tienen una pieza de ventaja por tres peones o sea tienen caballo con caballo alfil mayor alfil dos torres dos torres dama y dama entonces hay un alfil de ventaja para el negro pero el blanco tiene dos cuatro cinco peones contra dos o sea tres peones por la pieza pero aquí el blanco conociendo el patrón jugó dama por f7 torre por f7 torre h8 jaque y aquí bueno el rey no se puede quitar acá porque está el peón está este peón entonces tiene que defenderse bueno si juega torre acá torre f8 torre por torre es mate y si juega torre g8 bueno pues torre por torre torre f8 y con cualquier torre mate fíjense de nuevo es el mismo patrón que en las anteriores posiciones ¿si? bueno eso habla del poder de los patrones si ustedes conocen o tienen una colección de patrones en su cabeza los más característicos en muchas posiciones podrán encontrar las jugadas sin tener que pensar porque el patrón ya les dice que jugar ¿no? desde luego no todos son patrones ¿no? a veces hay maniobras que se conocen pero que no califican quizás como patrones porque a pesar de que se pueden dar en diferentes posiciones no hay suficientes de ese tipo de maniobras entonces bueno se reconoce que es una maniobra típica que eventualmente se podrá considerar un patrón si se llega a clasificar de acuerdo a de alguna forma yo en el trabajo de tesis que estoy haciendo describí un lenguaje para los patrones y bueno ahora estoy esperando a ver si me lo publican en una revista académica que es parte de mi trabajo de tesis y es parte del doctorado que tengo que hacerlo si no no me puedo recibir y bueno ahí vamos en camino de eso pero este quiero agradecerle de una buena vez al doctor jorge luis ortega arjona que es mi asesor en el doctorado y que él ha dado algunas de las ideas interesantes aquí no todo el trabajo es mío ni es original todo verdad y la verdad es que el doctor ortega ha hecho una gran labor y pues no solo eso me aguanta cada semana y me regaña cada semana de lo que estoy haciendo déjenme decirles que el doctorado lo estoy haciendo en la UNAM estoy muy contento por eso ha sido muy ilustrativo el rigor es muy interesante no es cualquier cosa hacer un doctorado en ese sentido todo lo que se dice hay que justificarlo no te perdonan una bueno pues es parte del show y hay que reconocerle que este que además no me cuesta o sea mi asesor me ve cada semana sin falta no y si no me puede ver ese día me ve otro día si no me ve un jueves me ve otro día y si no me puede ver me pide que le mande lo que he hecho y este y revisa con un rigor que me dice a ver dijiste aquí tal cosa puedes demostrarlo y ya te ponen aprietos con eso no ha sido un trabajo fuerte ha sido ilustrativo y estoy muy contento de haberme metido a hacer el doctorado porque he aprendido mucho y he entendido que hay mucho por hacer y que no es tan fácil como yo creía es muy complicado por eso lleva tantos años pero estoy contento y quería agradecerle al doctor Ortega desde aquí que ha hecho una gran labor la verdad le agradezco todo el esfuerzo que hace y bueno en fin y ahora lo que voy a pasar a ver es déjenme ver aquí no hay nada ok y voy a pasar a ver dos partidas la primera partida es de un hombre que se llama déjenme ver aquí este Arcadi a ver déjenme ver no sé ahora si no sé bueno en fin ya lo veré voy a poner los nombres bueno son Arcai Barif 1394 Raiting con reajero Yobeta de 1300 entonces me voy a regresar al inicio de la partida y vamos a ver como se jugó creo que es este este hombre es Arcadi Arcai Barif juega blancas y es el que gana la partida entonces vamos a ver como fue y fue de la siguiente forma D4 D5 C4 un gambito de dama bueno está bien buena idea caballo F6 caballo C3 E6 esto se ha jugado muchísimas veces peor por peor no es tan común miren el maestro internacional Kenneth Frey alguna vez me dijo que hay que tratar de mantener la tensión esto se llama una especie como de lever en inglés que es algo así como una palanca ¿no? donde los peones están atacando entonces dice Frey que hay que mantener esta tensión si es posible capturar inmediatamente no es primero no es necesario o sea no no están obligándome y normalmente se saca el alfil y se juega esta línea ¿no? que creo que es la tarra o algo así este creo que así empieza pero es una línea típica ¿no? se puede jugar caballo caballo BD7 y por cierto aquí peón por peón peón por peón caballo por peón no gana un peón porque el caballo obviamente supuestamente no puede comer porque la dama está atrás pero aquí hay una trampita caballo por caballo ya le he mencionado alfil por y jaque hay que defenderse con la dama come re por y re por y se pierde una pieza ¿no? el blanco pierde una pieza entonces el peón es incomestible y este y es la clásica trampa ¿no? entonces pero bueno aquí jugó peón por peón le digo no está mal pero tampoco era necesario capturar se podía aguantar más ¿no? caballo por D5 caballo F3 alfil a B4 y aquí juega esta juega no entiendo o sea esta juega ya pierde o sea sencillamente pierde ¿por qué? porque este está clavado aquí había que jugar o alfil D2 ¿sí? para desclavarse o bien dama C2 para evitar que cuando capturen tomo con peón y no me lo coman una cosa así pero jugó D3 perdón D3 y le jugaron caballo por caballo peón por caballo alfil por peón alfil por C3 jaque alfil D2 alfil por torre y dama por alfil bueno esta posición probablemente esté perdida por parte del blanco tiene calidad de menos ¿no? pero bueno ha sacado sus piezas pero tiene 2, 5, 6 peones contra 7 peones tiene torre o sea tiene calidad y peón de menos está perdido pero bueno hay que de todas maneras hay que intentar ganar es decir el negro tiene ventaja pero ahora tiene que buscar cómo ganar ¿no? se enrocó con buen criterio el blanco jugó alfil D3 y E5 no había necesidad de abrir tan rápido la partida quizás hay que sacar el caballo quizás si se quiere ser más sutil se puede jugar B6 para jugar el alfil por B7 sería una opción y si hay esa jugada alfil acá pues podría jugar quizás esta y después jugar alfil B7 sin ningún problema ¿no? o sea no pasaba nada pero aquí romper el centro de inmediato y además entregarle un peón pues empieza a darle alguna chance al rival caballo por E5 F6 ahora debilita innecesariamente todo esta diagonal ¿no? con el rey entonces no sé no estoy muy convencido de cómo está jugando el negro sacó el caballo caballo C6 alfil C4 jaque rey H8 y D5 bueno está bien el blanco busca ¿no? o sea está bien caballo E7 quizás esta ¿no? ah no caballo acá no porque me juegan caballo por caballo piden por caballo dama por y entonces ya empieza a haber como algunas chances ¿no? entonces D5 caballo E7 y dama D4 defiende su peón y el otro jugó B6 bueno muy bien ahora quizás la amenaza es jugar alfil B7 para comerse este peón que está atacado por bueno está atacado por tres piezas ¿no? y defendió solo por dos aunque es fácil defenderlo nada más hay que jugar E4 ¿no? este hombre jugó alfil C3 y simpático es porque por ejemplo si jugase una idea como esta dama por peón quizás está pendiente ¿no? o bien jugar D6 y si peón por peón dama por peón y si peón por esto es mate ¿no? ¿si? pero bueno eso es una idea ahí estrafalaria pero el otro no jugó torre D8 jugó caballo F5 atacar a la dama la saca de este posible ataque y juega dama F4 aquí yo diría que sigue estando perdido pero pues hay que seguir jugando a ver hasta dónde jugó G6 que debilita innecesariamente fíjense cuando juega G6 debilita innecesariamente este punto que está atacado por el alfil entonces después hasta puedo jugar la dama acá y no me lo pueden comer porque está el rey atrás ¿no? entonces no me gusta está jugando ya muy pasivo ¿no? entonces juega en roque corto se enroca finalmente alfil B7 y finalmente E4 entonces el caballo se tiene que ir caballo D6 muy bien y acá hace esta jugada que suena interesante porque obviamente peón por no sirve por jaque ¿no? y bueno dama acá pues dama por dama torre por dama y jaque ¿no? y después quito mi alfil ¿no? y entonces ya tengo una posición muy interesante y hasta aquí estás ganadora ¿no? entonces peón por caballo no se puede y jugó caballo por alfil y caballo por C4 muy bien y le jugaron alfil A6 queriéndole cambiar otra pieza ¿no? pero si se fijan fíjense la evaluación que ya da la máquina es más punto cuatro es decir ya el blanco está bien a pesar de que tiene calidad de menos ¿no? E5 ¿ven? ¿ven el problema de debilitar el flanco? ¿no? ahora peón por peón pues tengo dama por peón jaque hay que entregar algo y llegamos a un final donde ya estoy mucho mejor ¿no? y jugó rey G8 peón por peón y fíjense ahora tengo un peón muy bien defendido ¿sí? y la dama defiende el caballo sobre este ataque entonces juega alfil por caballo dama por y ojo estoy amenazando este jaque que es medio bestial ¿eh? entonces juega H5 no le entendí quiere escapar probablemente pero miren le da tiempo de dar este jaque a la descubierta ¿no? el rey se quita H7 peón por peón ataca la dama dama E8 y torre E1 muy bien ahora ataca la dama hay que quitarse jugó dama D7 y le jugaron jaque se acabó la partida dama por torre peón por miren dos peones libres torre E8 dama y ahora dama F7 jaque rey H6 alfil G7 jaque rey G4 dama F6 jaque rey G4 y H3 mate moped era una partida un poquito larga el blanco no jugó bien al principio pero después sacó ahora sí que agua del pozo el negro jugó muy como que iba a ganar muy rápido y hizo jugadas muy débiles se debilitó innecesariamente en miles de casos dejó su enroque muy poco seguro y eventualmente terminaron dándole mate en G4 a su pobre rey ¿no? buena partida del jugador este ¿cómo se llama? del del jugador que ganó nuestro suscriptor es que no tengo su nombre pero bueno la voy a poner la voy a poner en su nombre en la descripción una disculpa pero no lo voy a buscar ahorita si no voy a tener que volver a hacer el video entonces pues no bueno y el otro que tengo aquí es una partida entre doble AC doble AC MX contra Enésimo Kasparov bueno este creo que si anoté quien era y entonces déjenme verlo Antonio Acosta Antonio Acosta nos mandó esta partida y vamos a ver como se jugó quiero creer que Antonio Acosta si es doble AC debe ser Antonio Acosta o Acosta MX contra Kasparov vamos a ver la partida fue muy cortita pero muy simpática jugaron D4 D6 E4 E5 bueno aquí aquí una idea es jugar tratar de jugar peón por peón por ejemplo peón por peón dama por dama quitarle el enroque caballo acá caballo acá alfil acá alfil acá y quizás doblarle los peones jugar una idea de estas y ver que pasa puede ser pero este aquí este hombre Antonio jugó C3 la idea es que si el negro captura pues obviamente el blanco captura con peón y tengo un centro ahí muy bonito entonces juega A6 a ver que alguien me explique ahora si como dicen en la tele que explíquenme a ver porque juega A6 no le gusta que le den jaque bueno pues si le dan jaque juego hasta C6 y si me molesta tanto ese jaque ¿no? eso es perder un tiempo y en la apertura no se pueden perder estos tiempos ¿no? o sea hay que sacar las piezas los jugadores de peones no son jugadores de desarrollo entonces no me termina de convencer mucho lo que pasó aquí porque jugó A6 no sé y el otro jugó D5 y bueno D5 busca cerrar un poco el centro y evitar que un caballo se coloque aquí de manera fácil ¿no? aquí las negras podrían jugar entonces C6 tratando de presionar un poquito ¿no? pero jugaron H6 no juegues o sea no puedes jugarle así a nadie a estas alturas del partido hay que sacar las piezas fíjense ha hecho 1, 2, 3, 4 jugadas de peones y no ha sacado sus piezas y el blanco contesta con G3 bueno seguramente quiere sacar el alfil por acá lo cual es un poco raro porque el alfil no tiene muchas pretensiones todavía habría que sacar el caballo jugar f4 que se yo o sea hay mucho por hacer pero bueno vamos a ver como siguió dama f6 saca la dama muy pronto pero bueno alfil g2 y b5 o que la canción con las jugadas de peones porque que hice mal ¿no? entonces bueno no importa cada quien juega como quiere pero obviamente en esta partida los dos jugadores no están entendiendo muy bien que hay que mover hay que desarrollar sus piezas y las jugadas de peones no son jugadas no son jugadas de desarrollo bueno jugó caballo f3 ahora sí y le jugaron h perdón a 5 ven se dan cuenta como es fácil detectar los errores ha hecho montones de jugadas de peones y sigue sin sacar sus piezas se enroca y miren tengo una dos tres o sea tengo tres movimientos y un centro firme contra una sola pieza que ha salido que es la dama que además no hace nada no puede venir acá no puede venir acá no puede venir acá no puede venir acá solo puede venir acá pero para qué quizás para atacar a este peón puede ser pero bueno rarísimo entonces juega enroque caballo a6 vaya finalmente y probablemente el caballo se quiere colocar en esta casilla que no es tan fácil de sacar y le jugaron alfil ae3 y g5 bueno el negro ha decidido que no me piensa hacer caso en nada y sigue con su lucha de peones con su batalla de hacer todas las jugadas de peones que tiene caballo a3 ataca el peón ahora ataca el peón de b5 b4 peón por peón caballo por peón y torre c1 bueno fíjense ahora ya están jugando las piezas ¿no? del blanco ya pueden jugar en diferentes lugares y se está dejando este peón pero está atacando este el otro jugó c5 tratando aquí muy mala jugada tiene que haber jugado pues hasta rey acá para defender el peón permitir no sé yo creo que ya está mal jugar esta pues no sirve peón por peón al paso caballo por a2 para no perder y torre c4 y el caballo bueno pues no tiene muchas opciones le juegan muy bien parece ser alfil a6 atacando esta torre y atacando la otra torre ¿no? y parece que gana calidad pero en esta posición le juegan dama a4 y la amenaza es dar este jaque ¿no? con la dama y eventualmente coronar ¿no? entonces aquí juega d5 bueno esa de la juega es muy muy mala miren como termina esto c7 jaque rey e7 y torre c6 bueno y ahora ¿qué jugamos? dama g7 fíjense el rey blanco está perfectamente protegido no está siendo atacado el rey negro está en el centro sus piezas no han sido desarrolladas no tiene desarrollo y acá bueno se podría jugar probablemente torre por ¿no? que gana probablemente y si torre por torre pues tengo puedo coronar ¿no? otra pieza ¿no? otra dama y se acabó la partida eso hubiera sido muy fácil pero aquí jugó muy bien alfil c5 jaque el rey no puede venir a ninguna de estas casillas por la torre puede venir acá aquí no puede y puede venir acá solo tiene que entrar en una casilla blanca aquí o acá jugó rey de 7 perdón jugó rey de 8 y le jugaron torre por alfil jaque y abandonó ¿por qué? porque bueno si juega ¿qué juega? ¿es mate? torre por a6 es mate claro si es mate el rey no puede venir acá el rey no puede venir acá el rey no puede venir acá y no se puede evitar este jaque o sea evitar el jaque mate moped mate moped y se acabó la partida este buena partida de Antonio ganó muy fácil pero fíjense el negro que mal jugó es decir es una partida desde luego de jugadores que están aprendiendo pero deben notar que las negras no sacaron sus piezas su gran error fue mover los peones una y otra vez el rey blanco eventualmente se escondió acá tenía sus muy bien ubicadas sus piezas en el flanco rey y el negro se quedó con el rey en el centro y le ganaron muy gacho ¿no? bueno pues esas son las partidas quien quiera saber más de los patrones escríbame y le mando información al respecto ya he mandado algunos que les ha interesado el tema y bueno esto es lo que hay esas son las partidas que vi por cierto hay gente que me manda las partidas con el análisis de chess.com o de liches no me las manden así porque no las puedo ver no las puedo pasar a pgn me lleva mucho rato entonces no las puedo ver esas entonces mándenme la partida en pgn nada más sin análisis sin nada y yo me encargo de ponerla en un momento dado bueno les agradezco mucho nos vemos la próxima saludos a Pontón que se está siempre trabajando el hombre y estamos en esto a ver que acontece en el mundo del ajedrez gracias buenas tardes nos vemos la próxima